Con respecto a los reportes, les puedo comentar que nos ha ayudado a evaluar los procesos internos y los que pueden conllevar algún daño potencial, permitiendo así que la empresa pueda anticiparse a las posibles implicaciones o ir reduciendo los costos en el control de calidad y aumentando nuestra eficiencia en la producción. Este autoanálisis precisa los aspectos ambientales, sociales y económicos de nuestra empresa, permitiéndonos una gestión más eficiente al generar una transparencia y mayor credibilidad en nuestros procesos. Para nosotros desde un inicio fue de gran interés esta formación promovida por nuestra caja de compensación familiar Cajasal, teniendo en cuenta que desde nuestra concepción, Zona Franca Santander se ha caracterizado por su compromiso con el reporte de sus impactos en la esfera social, económica y ambiental a todos sus grupos de interés. Es por esta razón que qué mejor que poder reportar con los estándares GRI, que representan las mejores prácticas en informes de sostenibilidad, estamos muy conformes con la formación y esperamos que se puedan seguir abriendo estos espacios que ciertamente contribuyen muchísimo al crecimiento de las empresas de la región. El desarrollo de este proyecto nos permitió identificar que dentro de nuestra organización existen factores muy importantes a tener en cuenta. Además de la rentabilidad, también es importante el impacto social y el cuidado al medio ambiente. Es por esta razón que queremos involucrarnos en este nuevo modelo de negocio, implementar unos objetivos y trazarnos unas metas en el mediano y largo plazo. Gracias Cajasal. Lo que nos motivó a hacer este curso fue nuestra búsqueda de transparencia, productividad, responsabilidad y nuestro interés para aportar al desarrollo sostenible de nuestro país, Colombia. Nuestra enseñanza principalmente radica en el compromiso y transparencia de nuestras acciones y la capacidad o demostrar nuestra capacidad de participar en mercados competitivos. Porque me incluí en esta metodología, primero por aprender, por aprender de algo que había escuchado pero no sabía qué era, entonces eso fue lo que me impulsó a estar en este aprendizaje. ¿Qué me deja de enseñanza? ¿Cómo aprender que mi regional sea más sostenible a nivel Santander? ¿Cómo minimizar el impacto medioambiental? ¿Cómo tener más responsabilidad social? ¿Y de qué manera de aquí en un futuro lo podemos lograr? Para nosotros como Fundación Agua Bendita es importante trabajar por las futuras generaciones buscando siempre un equilibrio social, económico y medioambiental, siempre en miras de los objetivos de desarrollo sostenible, pensando en las futuras generaciones. Entonces pues estamos demasiado agradecidos y esperamos que podamos seguir creciendo como Fundación y siendo un aporte pues para nuestra sociedad y sobre todo nuestro planeta. A nosotros nos motivó a realizar el curso dado que como Zona Franca tenemos un compromiso con la región que es generar competitividad bajo estándares de sostenibilidad en materia ambiental, económica y social. Nosotros a hoy ya reportamos y hacemos parte del pacto global y pues hacemos el reporte mediante lineamientos que nosotros como empresa hemos definido pero creemos que es importante adaptar esos informes pues a los lineamientos GRID y empezar a hacer esos reportes bajo estos parámetros. Para la asociación de reciclar de Florida Blanca a Sorreflor fue muy importante la vergas hecho parte de este curso ya que teníamos la necesidad de adquirir muchos conocimientos ya que nos encontramos en una etapa de formalización de llegar realmente a ser una empresa y pues no tenemos mucho conocimiento a todos los temas que implican en tener una empresa. Entonces los conocimientos que adquirimos con este curso fueron muy valiosos realmente para nosotros porque nos vimos con muchos temas que realmente no teníamos ni idea. Primero que me motivó a hacer el curso fortalecer los conocimientos obtenidos en el año anterior sobre la sostenibilidad en la empresa y que aprendizaje me quedó el cada día estar dispuestos a aprender más y que la empresa sea sostenible. Elaborar este informe es revisar esas actividades que realizamos durante el año 2019 y que serán nuestro punto de partida para actividades que realizaremos este año y futuras actividades que permitirán la mejora de la sostenibilidad del centro. Me pareció muy interesante porque comenzamos a entender un poco cómo funcionan las perspectivas y las visiones nacionales y mundiales y eso hace que todo este despliegue sea mucho más coherente cuando se llega a la organización. Entonces es comenzar a trabajar frente a los objetivos de desarrollo desde lo empresarial y asimismo desde el mundo en unos compromisos frente a temas de responsabilidad frente a temas de empleabilidad frente a temas de medioambientales frente a temas de anticorrupción lo que genera una mejor proyección empresarial una mejor proyección mundial desde el tiempo y Gracias por ver el video.